Música Se trató del tan esperado eclipse solar que sorprendió a chicos y grandes por igual y aunque en Puebla solo fue visible al 30%, la emoción por ver al sol cubierto por la luna fue total Pues es que no es tanto que veas el sol, sino es la variante que hay de ver un sol normal Ahorita verlo con algo que no es tan común y que no nos está pasando, como dicen, en su totalidad sino es un cuarto, entonces es como si vieras al sol con una que normalmente no estamos acostumbrados a ver Y más ahorita que el sol ya no es el mismo de, por decirlo de mi tiempo, porque ahora es más fuerte Tiene como más, pues podría llamarse como más fuego, viene más caliente la temperatura En punto del mediodía, con cuatro minutos, el astro rey se vio sometido a la luna Bueno, como nos está tocando el mediodía, el sol está prácticamente en la parte más alta del cielo, se llama cenit La luna se ha ido acercando y en este momento está pasando para tapar al sol En realidad es algo que sucede una o dos veces por año, pero no todas las veces sucede sobre donde nosotros vivimos Así, hombres, mujeres y niños disfrutaron del fenómeno a través de los telescopios gratuitos instalados en las 25 sedes habilitadas en todo Puebla para este fin Incluso hubo quienes recordaron experiencias pasadas Sorprendente, nuestra naturaleza es cada día más sorprendente Esa vez yo me acuerdo que sí fue, creo que sí fue total Y esa sí se vio aquí en Puebla, tenía yo 8 años Sí fue muy bonito porque sí se oscureció también y fue a estas más, no, fue como a las 4 más o menos de la tarde Y sí, muy muy padre, una experiencia igual, que no se olvida Ah, pues, es bueno, es muy increíble porque hasta la edad que tengo nunca había visto un eclipse Se supone que el último eclipse, aparte de ese fue en el 92 me parece Y pues es muy emocionante porque se supone que existen muchos mitos de que el fin del mundo Que la verdad yo no lo creo, pero pues es una experiencia muy padre Es un fenómeno increíble, que somos muy dichosos de verlo y que se pueda ver en nuestro país Aunque para otros, esta también fue la ocasión perfecta para faltar a clases Pues siento bien porque faltó a la escuela ¿Ah, sí? ¿Faltaste por el eclipse? Sí ¿Qué te dijeron? Nada, mi papá me dijo que vi el eclipse y que faltaba a la escuela En la escuela nos dieron un aviso de que hoy podíamos faltar por el eclipse Entonces mis papás dijeron que estaba bien y nos quedamos con mi abuelita y acá andamos Es genial, está muy padre, sí, es una oportunidad que no sucede a diario Y si usted no pudo ver el eclipse este año, no se preocupe, en el 2024 tendrá otra oportunidad Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla